Otra vez que te vas de mi vida Yo no puedo evitar tu partida Porque ya se te puso y te vas Yo no sé por qué así de repente Te marchaste de mí para siempre El motivo no puedo encontrar El cariño que los dos tuvimos Con amor siempre lo compartimos Todo era pura felicidad De repente te vas de mi lado Y me dejas hoy abandonado En esta terrible soledad Si tú quieres regresar conmigo Yo ya no quiero nada contigo A tu amor yo no puedo obligar El cariño que los dos tuvimos Con amor siempre lo compartimos Todo era pura felicidad Todo era pura felicidad De repente te vas de mi lado Y me dejas hoy abandonado En esta terrible soledad Yo ya no quiero nada comigo De repente te vas de mi lado El cariño que los dos tuvimos Tú cedille de la felicidad Direct tomar Y va de empresas Y va dearé